La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para discutir, y en su caso aprobar, la minuta de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y redidifusión enviada por el Senado, esto a partir del 8 de julio. En la sesión de este lunes, los legisladores aprobaron de urgente resolución, con 29 votos a favor y 1 en contra, la realización de un periodo extraordinario de sesiones, que abordará el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redidifusión y la Ley del Sistema Público de Redidifusión del Estado Mexicano, así como reformas a diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y redidifusión, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.